Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción de Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Hola, hola a todos los jóvenes estudiantes del Perú. ¿Cómo están en casa? Me alegro por todos ustedes. Yo soy Estefania Urúe y esto es Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de secundaria. Aquí compartiremos un tiempo juntos para aprender, para reflexionar y, ¿por qué no?, entretenernos en el camino. Y así es, chicos y chicas estudiantes de quinto de secundaria. Esto es para ustedes. Pero como siempre les digo, por favor, no dejen de invitar a sus familiares, a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su primo. ¿Por qué? Exactamente. Porque juntos aprendemos mejor. No se olviden de, por favor, tener su cuaderno de Aprendo en Casa, su lápiz, su lapicero, solamente para hacer los apuntes más importantes. Tampoco queremos generar la expresión, chicos. Ya saben. Muy bien, entonces, ¿comenzamos? Ay, pero están recontratentos. Claro que sí. ¿Cómo se me va a olvidar, chicos, nuestras recomendaciones antes de empezar cada clase? Vamos a verlas juntos. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso y listos para aprender juntos. El día de hoy vamos a empezar con algo un poquito distinto, chicos. Tenemos una historieta. Vamos a verla. Anoche una chica me comparó con Mahatma Gandhi. Ah, por tu habilidad para resolver conflictos de forma pacífica. No, no, porque tengo los brazos muy delgados y me haría bien hacer más deporte. ¿Vieron la historieta? Cuando los personajes hablan, uno le cuenta al otro que una chica lo compara con Gandhi por sus características físicas, ¿verdad? ¿Les ha pasado que los comparan con otras personas? Mmm... ¿Y cómo los comparan? ¿Se animan a contarnos por mensaje? Sí, porque, bueno, resulta que nosotros hemos preguntado a algunos chicos también sobre este tema y nos han enviado sus respuestas. Bueno, se las voy a compartir. ¿Qué les parece? Bueno, vamos con el primero. Dice así. Carlos de Hilo nos escribe. Todo mi salón cree que soy bueno jugando fútbol por mis rasgos afrodescendientes. Pero se equivocan, ¿no? Porque mi fuerte es la lectura. Me encanta leer. Carlos, te pasó casi lo mismo que el personaje de la historieta. A veces sucede eso, ¿verdad? Bueno, veamos un mensaje más. Dice así. Cristina nos escribe desde Jaén. A ver. Mis amigos me dicen la china. ¡Ay, como a mí! ¡Chócala! Por mis ojos. Pero mis abuelos eran japoneses, no eran chinos. Y además yo nací en Jaén. Así que soy una mezcla japonesa-jaena. ¡Ja, ja! Muy divertido. Bueno, Cristina, yo también soy medio achinadita. Tengo de chola. Tengo de todo junto. Así que chócatela. Gracias por compartir sus mensajes, chicos y chicas. Y claro, por supuesto, ¿a quién no le ha pasado? Es que somos diferentes. Nuestro color de piel, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero en el fondo, somos iguales. Vivimos en un mismo territorio. Y tenemos los mismos derechos y deberes como todos. Somos un país diverso en muchos sentidos. Se han preguntado, ¿qué tanto podemos lidiar con nuestra diversidad? Creo que ya se imaginan de qué hablaremos hoy, ¿verdad? ¿Adivinan o no adivinan? Sí. Hoy hablaremos de la diversidad cultural. Un tema súper importante. Y ahora les diremos por qué. Nuestro propósito es que hoy aprendamos a comprender, a reflexionar y a hacernos conscientes de nuestra diversidad tan grande y básica. Hasta que tenemos como país. Pero vamos paso a paso. Antes les quiero compartir un dato súper importante. El dato curioso, ¿sabías qué? A partir de los resultados del Censo Nacional 2017 realizado por el INEI, se revela que el 25.8% de peruanos se identifica como parte de un pueblo indígena u originario. Mientras que el 4% como afroperuano, 60.2% como mestizo y 5% como blanco. Está claro que el Perú es un país diverso y pluricultural. Perdón. Lo que sucede es que antes de continuar tenemos que cargarnos de toda la energía necesaria para estar muy atentos y aprender juntos. Por ello, vamos con nuestra sección Mente sana, Cuerpo sano. Ejercicios físicos con un especialista en la concentración, relajación y cuerpo. Vamos con el siguiente video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la meditación y de cómo nos ayuda a manejar nuestras emociones. La meditación es una práctica donde buscamos calmar la mente de distintas formas. El día de hoy vamos a probar esta de aquí. Tomamos una posición cómoda de piernas cruzadas. Dejamos caer las manos sobre las rodillas. Pecho adelante, hombros atrás. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a quedar aquí con los ojos cerrados, enfocándonos solo en nuestra respiración. Tanto en la inhalación como en la exhalación. Vamos a quedarnos aquí de 3 a 5 minutos, enfocándonos solo en cómo nuestra respiración se va dando. De una forma suave, de una forma bastante sutil, bastante alargada. Y lo que buscamos en este ejercicio es traer nuestra mente, nuestra conciencia a este momento, al momento presente. Queremos quedarnos en un estado de presencia. Ese estado de presencia nos ayuda a poder observar nuestras emociones de una forma más detenida. Y quizás también al momento de reaccionar ante algo, también nos ayuda un poco a analizar cómo es que debemos comportarnos. Y quizás frenarnos un poco, observar nuestras emociones y luego de eso reaccionar ante ello. Lo podemos acompañar también con algunos ejercicios donde podemos seguir manteniendo este estado de presencia. Vamos a comenzar aquí, manteniendo esta posición, vamos a levantar nuestros brazos, vamos a juntar las manos, estiran. Y cuando exhalemos vamos a bajar, caminamos nuestras manos hacia adelante y dejan caer la cabeza. Nos podemos quedar aquí 3 respiraciones y podemos repetirlo una vez más. Levantan los brazos y caminan las manos hacia adelante. Luego regresan a esta posición y podemos girar hacia un lado, tuercen completamente. Luego podemos hacer el otro lado, giran completamente. Y esto también lo pueden repetir una o dos veces más, siempre respirando por la nariz. Y luego también podemos estirar nuestras piernas, podemos moverlas un poquito. Vamos a tratar de mantener nuestra columna recta, el abdomen bien activo. Estiramos aquí nuestros brazos y tomamos una inhalación profunda. Y al exhalar se doblan, dejen caer todo el cuerpo hacia las piernas. Relajen la cabeza. Si necesitan doblar un poco sus rodillas, lo pueden hacer. Y nos quedamos aquí también. Podemos quedarnos de 3 a 5 respiraciones y podemos repetirlo una vez más. Levantan aquí el pecho ligeramente, ombligo adentro, estiran. Exhalando, bajamos completamente hacia las piernas. Y regresamos. Espero que estos pequeños ejercicios los ayude el día de hoy. Y también que puedan practicar el meditar en casa. De 3 a 5 minutos para comenzar va a estar bastante bien. Muchísimas gracias. Para ver nuestro primer tema sobre diversidad cultural, vamos entonces a comenzar contándoles la historia que nos ha alcanzado William, un estudiante de comas en Lima. Nos cuenta un recuerdo del año pasado. Yo recuerdo a Miguel. Miguel llegó de un lugar lejano, para ser más exactos, de Iquitos. Iquitos es capital de Loreto, en la Amazonía de nuestro país. Y se puede llegar allí en avión o en bote. Con el paso de los años, a los padres de Miguel les fue muy bien en el negocio. Y tomaron la decisión de mudarse a Lima para expandir su negocio. Y Miguel ahora terminaría la secundaria en Lima. Entonces se mudaron a comas. Lejos de su ciudad natal y aún impactado por las diferencias, en su primer día de clases, Miguel pudo ver varios grupos de adolescentes con diferentes gustos y estilos. En la clase, varios y varias lo miraban raro, pues notaban que no era de lugar. Ni qué decir cuando comenzó a hablar. Algunas chicas se rieron y se miraron entre ellas. Y los chicos de pronto no se le acercaron. Miguel se daba cuenta. De pronto el profesor nos dijo a todos que teníamos que hacer un proyecto de ciudadanía en grupos. Los chicos se buscaron entre ellos y también incluyeron a otra chica nueva del colegio. Pero a Miguel nadie le habló. Pablo era otro chico del grupo. Era bien buena gente, pero muy inseguro y no quería quedarse solo. Cuando se encontró a solas con Miguel en los pasillos, se sonrieron. Y Pablo vio que Miguel era bien buena onda. Alan, el líder de su grupo, los vio. Y cuando Pablo regresó al salón, Alan comenzó a mandarle indirectas junto a otros compañeros que se decían entre ellos. Alan, mire ese chico es charapa, ¿ya lo viste? De pronto Luis saltó y gritó desde un lado del salón. ¡Claro! ¡Maldita boa! Los compañeros se rieron y Alan sonreía cómplice. Luego, cuando estaban en grupo, le decían a Pablo, cuidado que te le acerques y se te pegue lo charapa. Y se reían. Luis, otro miembro del grupo, dijo en voz alta, vamos más tarde a bailar, pero sin anacondas. Y todos se rieron. Pablo se sintió presionado. Y a pesar de no estar de acuerdo, le dijo a sus amigos, ya fue ya. ¿Crees que me voy a juntar con ese mono charapa? Entonces Luis dijo, ¿Ya ven? Así nomás es. Pablo se sintió un poco mal. Miró a Miguel de lejos y miró al suelo. Luego, se fue con ellos en silencio. Esta historia sí que nos hace pensar, ¿no? En ella se mezclan muchos temas sobre los que tenemos que reflexionar y profundizar en este capítulo. ¿Tienen idea de cuáles son? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Qué les parece si jugamos a completar palabras? Para descubrir los temas de hoy. ¿Les parece? ¿Mi ayuda? Sí. Muy bien, entonces empecemos. Vamos, entonces, con la primera palabra. A ver, ¿ya apareció la palabra? Muy bien. A ver, piensen qué palabra puede ser. ¿Cuántas vocales ven? ¿Ya la tienen? Muy bien, entonces vamos a decirla. Y la palabra es cultura. ¿Saben qué es la cultura? El antropólogo peruano Juan Anción decía que... La cultura es un modo de pensar y hablar, de actuar, de establecer validez y moral y un modo de expresarse y sentir. Vamos con la siguiente. A ver, ahí aparecen las letras. A ver, es una palabra un poquito larga. Pero yo ya voy sintiendo, además, el peso de la palabra. ¿Sí? ¿Ya la tienen ustedes? Ya la tengo yo también. ¿La compartimos? Muy bien. Y la palabra es discriminación. Exacto. Es una palabra que tiene peso. A algunas y a algunos nos ha tocado ser testigos de un acto de discriminación. O ser parte del mismo. Pero, ¿qué es la discriminación? Amnistía Internacional nos menciona lo siguiente. La discriminación ataca el corazón de lo que significa ser humano. Es tratar a alguien de forma distinta solo por ser quien es o por sus creencias. Muy bien. Ahora vamos un poquito más rápido. A ver, ¿cuál es la siguiente palabra? A ver. Ahí está. Chequen. ¿Cuántas vocales han aparecido? Chicos, yo creo que esta palabra va con el título del programa. ¿No tiene ahí? Sí, ¿verdad? Estamos ahí, ¿sí? ¿Cuál es la palabra? Diversidad. ¿Y qué es exactamente? Es aquello variado, diferente. La abundancia de cosas distintas. Vamos con la siguiente palabra. Ahí veo una vocal, dos vocales, tres vocales. A ver, a ver, ¿qué palabra creen que es? Sí, ¿cuál, cuál? A ver. No escucho. Exclusión. Es rechazar y negar posibilidad. Vamos a ver con la siguiente palabra. ¿Qué ven? ¿Cuál sería? Ya la tienen. A ver, conversen en su casa. Con los familiares. ¿Todos la tienen? ¿La cogieron? Ok, vamos a compartirla entonces. Y la palabra es prejuicio. Sucede cuando se tiene una opinión negativa de una persona basada en un juicio previo. Muy bien, vamos a la siguiente. Esta es cortita. Papayita, chicos, papayita. A ver. Exactamente. Y la palabra es burla. Pero, ¿qué es burlarse? Burlarse es poner en ridículo a alguien. Ahora sí, vamos con la última palabra. A ver. Ahí está, ya salió la palabra. Ustedes en casa, ¿qué dicen? ¿Adivinaron? Un estereotipo es la imagen o idea aceptada por un grupo o sociedad. Son creencias que se establecen sobre un determinado grupo por su etnia, género, procedencia, religión, condición económica, etc. ¿Algunos de ustedes han vivido en carne propia lo que se siente ser estereotipado? ¿O discriminado? Y díganme, ¿se han burlado o han sido víctimas de la burla de alguien más? ¿Y cómo se han sentido? Veamos las experiencias de estas y estos jóvenes a ver si nos sentimos identificados con ellos. Vamos a ver. No, los prejuicios parten de una idea errónea que nos hacemos sobre las personas sin antes conocerla. Y discriminar significa excluir y muchas veces violentar a las personas por ser distintas a nosotros. Pues, en cuanto a la discriminación, esto es algo malo, ya que todos los seres humanos somos distintos, somos particulares. En realidad debemos coexistir de manera tolerante dentro de una sociedad. No todos tenemos los mismos rasgos o las mismas preferencias. Y en cuanto a los prejuicios, esos prejuicios son parte de estereotipos que una sociedad nos ha implantado a nosotros que debemos seguir. Y no siempre son así. Hay que aprender a conocer a la persona antes de perjuzgarla. De ninguna manera es correcto discriminar a las mismas personas, ya que todos merecemos respeto y tenemos los mismos derechos. Los prejuicios son pensamientos errados que tiene la sociedad, los cuales deberíamos concientizarnos y eliminarnos para que así nuestro país siga avanzando aún más. No, porque desde el punto ético está totalmente mal discriminar o excluir a cualquier persona, ya que te conduce a ser una persona soberbia. Y dejen claro la falta de valores hacia la dignidad e integridad de cada persona. Ahora, refiriéndonos a los prejuicios. No te benefician en nada, solo te convierten en una persona cerrada, perjudicándote tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana. No, para nada está bien discriminar, excluir. Es una práctica absurda, pero que existe. Los prejuicios no son buenos, no sirven de nada. El decidir cómo se va a comportar una persona por cómo se ve, por su raza, por su orientación sexual, por su religión, no tiene ningún sentido. Una vez, cuando era muy chica, me hicieron un comentario. Una niña, porque yo era una niña, me discriminó, sí, por ser provinciana. Lo cual era muy curioso. No recuerdo por qué. Bueno, yo vivía en Chincha y sí, si bien no nací allá, viví mucho tiempo allá y me tindó de provinciana. Sí, yo soy gay y muchas veces en la calle me han insultado por serlo. Suelo acercarme a la persona y decirle que lo que está haciendo no está bien. Y si esto se diera en otro espacio, se puede buscar a los jefes, autoridades, como profesores. Y de seguir, se puede recurrir a otras instancias como Defensoría del Pueblo. La verdad, fue un desafío. Tuve que utilizar los valores y principios para poder confrontar esta situación y hacer entender que lo que hacía era algo soberbio. Y también pediré participación de un adulto. Pensemos en la historia de Miguel. ¿Crees que los otros estudiantes respetaron y valoraron a Miguel o lo discriminaron? Reflexiona. ¿Qué me dices? Miguel fue discriminado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue lo que originó la discriminación? Quizás su procedencia, sus costumbres, su cultura. ¿Cómo se da la discriminación en ambientes escolares? La discriminación en ambientes escolares inicia con la llegada del nuevo al salón. Cuando nos conocemos todos en el aula, no hay ningún problema. Pero cuando llega alguien nuevo, lo primero que hacemos es observar absolutamente todo. Su comportamiento, su forma de vestir, su forma de hablar. Y eso conlleva que nos creemos imaginarios. Y hacemos muchas falsas suposiciones. Que si es bueno, que si es malo, o si eso va a cambiar mi estilo de vida o el estilo de vida del grupo. Y es ahí donde va empezando estas suposiciones falsas que pueden llevar a la discriminación. ¿Por qué crees que se originan este tipo de comportamientos en los jóvenes? Este tipo de comportamientos en los jóvenes se origina por el desconocimiento. Cuando no conocemos a la otra persona y solo hemos escuchado algunas referencias de terceros, creamos supuestos. ¿Por qué crees que las diferencias culturales son una razón para la discriminación? No existen razones para justificar la discriminación. ¿Qué es necesario para aprender a vivir en diversidad? Para aprender a vivir en la diversidad, lo más importante es aprender a conocer al otro. Olvidémonos todo aquello que hemos escuchado de los demás. Y concentrémonos en crear nuestros propios conceptos. Debemos tomarnos el tiempo de investigar un poquito acerca de nuestras culturas. Atrévete a que tu círculo crezca conociendo más personas, aprendiendo a hablar otros idiomas y conectándote con nuevas experiencias. Gracias, Irak, Pasonki, Moenchi. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Qué importante es escuchar a nuestros expertos, ¿verdad? Ahora tenemos un poco más claro las diferencias y comportamientos que existen en un ambiente escolar. Entonces, veamos cómo la diversidad cultural que tiene nuestro país resulta ser de una riqueza que engrandece nuestra cultura y costumbres. Nuestro país es muy rico en patrimonio material e inmaterial. Vayamos a escuchar a nuestro experto para que nos siga desarrollando mucho más este tema. Y tengamos nuestros cuadernos de Aprendo en Casa, nuestro lápiz bien tajado, nuestro lapicero a la mano, para anotar todas las ideas más importantes. Veámoslo. Cuando decimos qué hace al Perú un país único culturalmente, nos estamos refiriendo a esta gran diversidad. ¿Qué caracteriza esta diversidad? Las diversas manifestaciones de su patrimonio cultural tangible, como los sitios arqueológicos Machu Picchu, Caral, Cuelap. O también como su patrimonio cultural intangible, los saberes ancestrales, las tradiciones, las danzas, las festividades, como la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la peregrinación al señor de Coyuriti en el Cusco, los carnavales cajamarquinos, la gran riqueza de toda la tradición musical afrodescendiente en la costa sur del Perú y también su gran diversidad lingüística. No olvidemos que el Perú es uno de los países en este continente que concentra la mayor cantidad de lenguas originarias que se hablan en su territorio. Todos estos elementos juntos, toda esta gran diversidad de expresiones y sitios arqueológicos, hacen del Perú un país singularmente rico en cuanto a su cultura. Una de las cosas que más me gusta de mi país es su diversidad cultural. Es que hay tantas historias hermosas que viven los jóvenes de todo el Perú. Vamos a ver un video llamado Nuestro Orgullo, que se basa en la reflexión de un grupo de adolescentes del distrito de Lircay en Huancabelica, sobre su presente y futuro. ¡Vamos con el video! Mi pueblo está muy triste, los campesinos se están llorando. Mi pueblo está muy triste, los campesinos se están llorando. Pueblo peruano sin trabajo, mientras los ricos se están gozando. Pueblo peruano sin trabajo, mientras los ricos se están gozando. Queridos amigos del Perú, ahora les vamos a contar un poco de ahora y después cómo va a ser nuestro pueblo. ¿Y por qué nos sentimos orgullosos de ser perjapampinos, de ser huancabelicanos, no? Por ejemplo, yo me siento orgulloso de ser huancabelicana porque yo aquí nací, en Perjapampa he nacido. A mí nunca me ha gustado estar en la ciudad, poco, ¿no? Y como mis padres me dicen que en la ciudad hay asesinatos, robos, que lo han violado a una niña de 5 años, o un joven de 18 años, ¿no? Algo así vemos en la tele. Y escuchando en la televisión eso, poco me gusta, triste es la vida, ¿no? Y poco nomás me ha gustado ir a la ciudad. De la ciudad no nos entiende eso, nos discrimina, nos dicen cholos, ¿no? Serranos. Serranos, cholos, y... Aquí, por ejemplo, crecen tunas, indas, lo que dicen en Quechua, Acapulí, eso crece, ¿no? Entonces lo llevan a vender y lo dicen, ¿no? Serranos. Estos chutos están vendiendo, están viniendo a quitarnos, ¿no? Entonces dice, una señora, escuché, por ejemplo, en Lima, ¿no? Esos chutos a ustedes les damos de tragar. Así lo dijo, discúlpame la palabra, así dijo. Así yo me siento de verdaderamente orgullosa de ser Japampina. Y ahora, los que están en quinto en mi colegio ya están preparándose. Que ojalá que sean más preparados, más sigan, ¿no? A mí me gusta que mi pueblo progrese, que mi pueblo tenga todo, ¿no? Lo que nunca ha tenido. Y qué podemos hacer para sobresalir de eso, ¿no? Estudiar, salir profesionales y sentirnos orgullosos de nuestro huancabilica, ¿no? Ser honestos, no mentirnos, no discriminarnos. Podemos salir adelante, ¿no? La mala hierba, bótala ya, sobre la arena, si caerla ya. Si es que retoña, retoñará, pero ya nunca florecerá. La mala hierba, bótala ya, sobre la arena, si caerla ya. Si es que retoña, retoñará, pero ya nunca florecerá. Cuando se van a minas, seguro ya dejarían de, ¿cómo se llama?, de trabajar en la chacra. ¿Cuándo estudian? Ajá, cuando hay minas quizás pueden pagar más, ¿no? Entonces ya pueden, ¿cómo se llama?, ya no, yo creo que ya no querrían estudiar ya tampoco, ¿no? Sí hay muchos jóvenes, ¿no?, que salen del colegio al toque, se van a la mina. A veces cuando están en mina aquí las mujeres se quedan y hay celos, ¿no? Y dicen, estás con él, estás con él, y hay muchas peleas, celos, lo maltratan mucho a mujeres. Pero las mujeres aquí no, ¿cómo se llama?, creo que no pueden hacerse respetar, ¿no? Se quedan calladas, les queda llorar nomás, pues. Para defender a estos, a mí me gustaría estudiar derechos. Y para defender sobre todo a las mujeres, que no hayan más maltratos, ¿no?, aquí en la sierra. A mí me gustaría que no se peleen, que vivan felices, aunque no teniendo chacras, pero a mí me gustaría que sean felices, no pelear, no gritarse. No maltratarnos. No maltratarnos. Eso me gustaría. ¿Ya no? ¡Ay, madresita, madres querida, 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 madres querida Como ven, tenemos muchas riquezas que nos hacen ser un país muy especial. Si bien es cierto, nuestra pluriculturalidad es tan inmensa que las diferencias nos pueden hacer sentir lejanos unos con otros. Lo que debemos recordar es que todos en realidad somos uno. Todos vivimos en un mismo país con un pasado que compartimos y que nos han hecho ser quienes somos ahora. Tenemos tanto que contar y estudiar. Reflexionar sobre nuestra riqueza nos ayudará a entenderlas y a respetarlas. Definitivamente esta diversidad tan grande que tenemos es como si estuviéramos en un salón de clases gigante. ¿Se imaginan? Imagínense que todo el Perú estuviera en un mismo salón de clases y que todos empiezan a hablar al mismo tiempo. ¿Nos entenderíamos? Imagínense, imagínense. Bueno, quizá para entendernos en ese inmenso salón de clases, solo basta con escucharnos y prestar atención a las opiniones y diferencias de todos y de todas. ¿Qué les parece si ahora prestamos atención y escuchamos algunas lenguas indígenas y originarias que tiene nuestro país? ¿Sí? ¡Vamos! Conocer la riqueza cultural de una población permite respetarla y reconocer sus derechos. ¿Te has preguntado quiénes son los pueblos indígenas? Son los pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país antes de la época de la colonia y que conservan todas o parte de sus costumbres sociales, económicas y políticas. Estos pueblos no solo se ubican en la Amazonía, también están en los Andes y dependiendo de dónde se encuentren, se les denomina comunidades campesinas o comunidades nativas. Los pueblos indígenas tienen derechos distintos porque tienen una cultura distinta y el Estado debe respetarlos y garantizarlos implementando políticas públicas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, hablamos de políticas públicas que respeten y consideren su conocimiento sobre el uso de plantas medicinales, los mecanismos que emplean para resolver controversias en sus territorios, la toma de decisiones que conciernen a la comunidad y que se toman en conjunto en el marco de asambleas comunales, la propiedad colectiva de sus territorios, pues ello les ha permitido vivir y mantenerse como comunidad a lo largo del tiempo, su decisión de permanecer aislados. Es necesario reconocer que ninguna cultura se mantiene intacta en el tiempo. Los pueblos indígenas también pasan por algunos cambios. Actualmente, cuatro de cada diez personas que hablan una lengua indígena u originaria han migrado a las ciudades y hacen uso de la tecnología. Estos factores no implican la pérdida de su identidad. Lamentablemente, la palabra indígena sigue conteniendo una carga peyorativa. Lejos de valorar las diferentes culturas de nuestro país, se han puesto en evidencia los diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas presentan el doble de incidencia de pobreza que la población castellano hablante. Su expectativa de vida es menor, la mortalidad materna, la neonatal y la desnutrición es alta. Por ello, se debe fortalecer sus derechos a la consulta previa, la educación intercultural bilingüe y la salud intercultural. La falta de atención culturalmente pertinente por parte del Estado no ha permitido revertir las brechas de desigualdad que los afectan. Todavía hay muchos aspectos por mejorar. Una de las características más enriquecedoras de nuestra experiencia como seres humanos es nuestra gran capacidad de ser diversos. Somos diversos desde la manera como nos vemos hasta diversos en nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros gustos y nuestras maneras de entender la vida y el universo. Esta gran diversidad cultural es una fuente inagotable de desarrollo e innovación. Atrás quedaron viejas ideas de desarrollo las cuales nos planteaban que para alcanzar el desarrollo teníamos que ser todos iguales, teníamos que hablar la misma lengua, teníamos que vernos de la misma manera. A través de la historia de la humanidad es en el contacto entre culturas donde se han dado los procesos de desarrollo más importantes, donde se ha innovado, donde se ha creado, donde se han encontrado soluciones nuevas e innovadoras para los problemas que atañen a todo un colectivo. Y donde también se han encontrado fuentes importantes de desarrollo económico, como es en la diversidad, como es en la multiculturalidad, en la que el desarrollo florece, en la que la innovación brota. El dato curioso, ¿sabías que más de 4 millones de peruanos tiene como lengua materna alguna de las 48 lenguas originarias? El 30% de la población peruana se identifica como parte de uno de los 55 pueblos indígenas u originarios, según el Censo Nacional de Población 2017. Es decir, no solo somos un país pluricultural, sino también multilingüe. ¡Qué enriquecedor todo lo que estamos escuchando y viendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de qué importante es reconocer la gran diversidad de cultura que tenemos? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuántos pueblos o lenguas conocen? Increíble. Sigamos entonces con nuestro experto, que ahora nos comentará sobre el rol fundamental que cumplen los jóvenes. Chicos, ustedes. Así que estén atentos. Vamos a escucharlo. Desde el plano de las políticas públicas, han habido grandes avances impulsados tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Cultura para la valoración de las lenguas originarias. Para que peruanos y peruanas accedan a servicios del Estado en sus lenguas originarias, o para que peruanos y peruanos accedan a educación en sus lenguas, lo que llamamos la educación intercultural y lingua. Cada vez que yo veo a más jóvenes participar de sus tradiciones, por ejemplo, en la festividad de la Candelaria, bailando los caporales en Lima, volviendo a sus ciudades para ciertas festividades, yo veo grandes avances. Veo que vamos desterrando a la discriminación. Vemos que nos vamos aceptando cada vez más como una sociedad plural y una sociedad diversa. Cuando el Perú inscribe ciudades dentro de la red creativa de ciudades de la UNESCO, una agencia de Naciones Unidas, en base a su artesanía o en base a su gastronomía, y estos son productos de nuestra gran diversidad, yo veo avances. Aún hay mucho por hacer, pero si cada uno pone de su parte, podemos seguir creciendo. Ahora, ¿qué les parece si conocemos a Alina? Una niña con grandes deseos de aprender quichua para mantener las costumbres de su comunidad. Vamos a ver el siguiente documental. Mi nombre es Alina Rosmery Capinado Maldonado. Yo tengo 15 años, vivo en la comunidad de Santa María por motivo de educación, estoy acá en la comunidad de San Luis, vengo a estudiar acá. Yo soy del Napo, mi papá es de acá también del Napo, y yo me siento contento que mi papá me había traído al mundo, tan orgulloso de tener al mundo a mí, estoy muy contenta de mis padres que tienen tanto amor a mí. Y yo lo que quiero es lograr aprender el idioma quichua, buscar mi identidad cultural, ya lo estoy encontrando poco a poco, y lo voy a aprender y lo voy a lograr aprender el idioma quichua, porque es mi raíz. Mis padres son de idiomas quichua, mis abuelos son de idioma quichua, yo también llevo esa sangre, yo también soy quichua, y lo voy a lograr aprender. Música Música Muy bien Alina, gracias. No sé, me siento tan emocionada y voy a aprender y lo voy a lograr aprender el idioma quichua, no solo para mí, sino para enseñar también a las demás personas que no saben. Hay jóvenes que no quieren hablar el idioma quichua porque tienen vergüenza, ya no quieren hacer, por ejemplo, nativos ya, ellos quieren hacer campesinos, ya dejan un costado el quichua, no quieren aprender también porque sus padres no les dicen nada, sus padres no les quieren enseñar. Hay algunos padres, hay algunos padres que les quieren enseñar pero sus hijos ya no quieren. ¿Qué voy a estar hablando ese idioma quichua? Yo soy castellano, yo voy a hablar castellano, no quiero hablar quichua. Pero eso para mí está despreciando su idioma, está despreciando sus costumbres, sus raíces que nuestros antepasados han dejado. Por ejemplo, si hablamos de nuestras fiestas, o sea, la fiesta, por ejemplo, las veladas, es parte de nuestra religión popular, nuestras comidas típicas, que también forman parte de nuestra identidad cultural. Pero hoy invitan, de repente, un tacacho, vamos a comer una pataracha, no quiere, que no va a comer eso. Pero hoy muestra esto a la juventud, no, esto son tonterías y meos, se dice, entonces yo te recomiendo, no ignores lo que es de nosotros. Y nosotros deberíamos de aprender, no de dejarlo a los bajos, deberíamos de subir, aprender más. Soy quichua y estoy orgullosa de serlo. Sigamos desterrando toda expresión de racismo, toda expresión de discriminación. Aceptémonos como seres diversos, como herederos de una gran diversidad, tanto histórica como cultural. Practiquemos nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, seamos conscientes que las tradiciones cambian con nosotros. Pero entendamos que todo esto viene de la idea, el reconocimiento y la valoración, que uno de los grandes potenciales de este país es su gran diversidad cultural. Y que aceptar y valorar esto nos va a presentar un camino hacia un desarrollo que sea inclusivo, vale decir, que nos tome en cuenta todos, y que sea sostenible, que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Uno de los desafíos que enfrentamos como peruanos es sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Hay veces en las que llegamos a avergonzarnos de nuestra lengua, de nuestro lugar de origen, de nuestra vestimenta, color de piel, entre otros. ¿Les suena conocido? ¿Creen que eso es común? Mejor vamos a ver este ejemplo de una joven ashaninka que nos habla de sus ropas tradicionales. Vamos a verla. Yo siempre desearía utilizar estos vestimentas, pero como hoy en día nosotros, más que todo la juventud, ya se están olvidando de la cultura. Pero a mí me gustaría ponernos esta vestimenta, pero no sé qué dirán, de repente uno, nos ponemos esta vestimenta, de repente las personas de acá se burlan, nos miran mal. Mis abuelitos, mis tataros abuelos, utilizan todavía esto, pero yo ya no, porque, o sea, yo me siento raro, ¿no?, de vestirme así y los demás con otras ropas. Yo a mi hija ya trataré de enseñarle y le voy a construir o hacer esta, 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 ¿cómo se llama?, esta cultura, transmitir a mi hijita para poder y le trataré de hacer su ropita, ¿no?, para que pueda, para que sepa de dónde es esto, cómo es, cuál es su cultura. En el video, ella nos cuenta que ya no se pone la ropa tradicional porque tiene miedo de las burlas. ¿Les parece bien que algunas personas se burlen de ella por cómo se viste? ¿Están de acuerdo con que ella deje de usar la vestimenta propia de su cultura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Díganselo de repente entre ustedes, entre sus familiares, coméntenlo, reflexionen sobre el tema. ¿Qué importantes reflexiones nos deja este video? Y no sé ustedes, yo no lo sé, pero me di cuenta que dijo que son los jóvenes los que se están olvidando de sus tradiciones. ¿Les pasa a ustedes? Ella acepta sus miedos, pero también nos dice que le gustaría poder usar esa ropa y que además desea que su hija tenga esa vestimenta para que se conozca más, para que conozca su cultura y se sienta orgullosa de ella. No olvidemos que todos tenemos derecho a ser respetados por nuestra cultura y tenemos el deber de respetar la cultura de otros. Eso nos da dignidad, sentido de pertenencia y bases para una convivencia constructiva en un país tan diverso como el nuestro. ¿Sabías qué? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ya saben, chicos y chicas, si somos conscientes de esto, podemos aceptar la diversidad y mostrar que todos somos dignos de respeto. ¿Se imaginan si en nuestra sociedad todos cumpliéramos esas reglas? ¿Cómo sería? Sería una sociedad ideal. Visualicen, visualicen esa sociedad, por favor. Los dejo con eso. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Los Ashani Incas son un pueblo indígena originario de nuestra Amazonía. Y como ellos, hay muchísimos pueblos alrededor del mundo que han tenido que luchar para que se respeten sus derechos. Para conocer un poco más sobre esta historia, veamos el siguiente video. Hoy aprendimos que se les llama indígenas o nativos a las personas que habitaron hace miles de años algún territorio, muchísimo antes que se crearan los países. Por ejemplo, en Sudamérica habitaron personas provenientes de Asia y Oceanía aproximadamente 14.000 años atrás. Por eso, a estas personas se les conoce como indígenas. Los movimientos indígenas surgieron en el siglo XX con el propósito de defender sus derechos, obtener reconocimiento jurídico y representación política. Y en Sudamérica, los líderes indigenistas más importantes son Rigoberta Menchú de Guatemala y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. En Brasil, la mitad del territorio pertenecía al 1% de la población, lo cual motivó a miles de campesinos a crear el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Su lucha trajo resultados, creándose políticas públicas que beneficie a los más pobres. En Argentina, se vivió una cruel persecución de indígenas por parte del general Julio Roca en 1878. Según el pensamiento político elitista de la época, consideraban a los nativos como una raza inferior. Por eso se emprendió la exterminación de nativos y se fomentó la inmigración de europeos. Los movimientos antiglobalización se oponen a las consecuencias económicas del neoliberalismo y comparten una ideología progresista. ¿Sabías qué? Según el Ministerio de Cultura, actualmente se tiene registrado 55 pueblos indígenas en todo nuestro país. Sí, y de todas ellas hay 21 lenguas nativas en peligro de extinción. Pues van quedando muy pocas personas que usen estos idiomas nativos. Por otro lado, en 1975 se reconoció al quechua y al castellano como lenguas oficiales del Perú. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Qué importante es conocer la historia y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas! Bueno, entonces ahora vamos a reforzar lo aprendido. Yo sé que ustedes están haciendo palmas porque les encanta este momento, ¿verdad? Muy bien, empezamos entonces, chicos. Hay comportamientos que tenemos que pueden ser guiados por la presión grupal. Debemos reconocerlos y preguntarnos a nosotras y a nosotros mismos si realmente estamos de acuerdo con ello y actuar de acuerdo a nuestras creencias. Al conocer más sobre la historia y las culturas de los pueblos indígenas, podemos ver la importancia de ser respetados y tratados con los mismos derechos y deberes como cualquier ciudadano del mundo. La dignidad es un derecho universal inherente al ser humano por la que todos nosotros merecemos ser respetados y valorados, tanto a nivel individual como social. Al ser tratados dignamente, respetando nuestra diversidad y aceptando nuestras diferencias, nos desarrollamos como sociedad. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Ya sabemos ahora que nuestro lugar de nacimiento, la lengua que hablamos, nuestro nivel económico, nuestro color de piel o nuestro lugar de procedencia nos identifica como parte de una sola nación. Volvemos con más en Aprendo en Casa. En la sociedad, las personas muchas veces construyen o heredan creencias que consideran válidas. El problema surge cuando a veces estas nos limitan el actuar y nos impiden relacionarnos de manera positiva con los demás. ¿Cómo sucede? Cuando tenemos creencias o ideas estereotipadas sobre un determinado grupo de personas, ya sea por su procedencia, sus gustos, su género, su modo de vestir o lo que fuera, tendemos a construirnos ideas acerca de ellos. Y llega un punto en el que estas ideas ya no nos permiten sentir empatía hacia ellos. Ahora que hemos hablado del tema, creo que sería muy interesante conocer un poco más cómo funcionan las dinámicas dentro de ciertos grupos e incluso conocer por qué nos organizamos en grupo. ¿Qué nos obliga a hacerlo? ¿Las amenazas externas? ¿La afinidad? ¿O la necesidad de sobrevivir? Un ejemplo de ello es el ser humano primitivo, que se agrupaban en tribus para sobrevivir, se defendían juntos de los enemigos y los miembros de otras tribus. Asu, he trabajado como negro. Eres una negrera. Ahí hay una mano negra. Él es oscurito. Él es de color serio. ¿Cuántas veces has escuchado o has dicho estas frases? Seguro que muchas. ¿Pero sabías que se trata de frases racistas que se han estandarizado tanto que no reparamos en lo ofensivas que son? Un lenguaje cargado de prejuicios refuerza los sentimientos de rechazo y burla. Además, alimenta los estereotipos. Reconocer y valorar el aporte de los afroperuanos al progreso de nuestro país permitirá desarrollarnos en igualdad de oportunidades y condiciones. Defensoría y acción contra la discriminación. Después de haber visto este documental tan interesante, a mí me provoca reforzar lo aprendido. ¿A ustedes? Esa es la actitud, mis chicos. Empezamos entonces. Muy bien. Dice así. Usualmente ponemos todo en categorías de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Nos identificamos más con nuestros grupos afines de manera natural. Nuestra dificultad puede estar en relacionarnos solo dentro de estos grupos y no abrirnos a otros, excluyendo por completo a los que son diferentes a nosotros. Muchas veces lo haremos porque percibimos a otros grupos que no conocemos como amenaza. Esto hace que nos defendamos, generando creencias negativas de los demás para justificar de esta manera nuestro comportamiento. Es importante darnos cuenta de nuestros prejuicios y atrevernos a conocer a las personas. Así evitaremos opinar sobre ellas solamente por la presión del grupo. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Hemos aprendido mucho hoy, así que tomémonos un segundito para recapitular algunas de las últimas ideas más importantes. Aunque en realidad espero que ya hayan estado anotando aquellas ideas importantes ustedes mismos, ¿verdad? Por supuesto, siempre un paso adelante, chicos. Muy bien, entonces empezamos. Veamos entonces. El miedo a sentirse excluido puede hacer que alguien termine cediendo a la presión grupal. Al crecer, debemos aprender a actuar bajo nuestros propios criterios en vez de la opinión de otros. Debemos cuestionar sobre nuestras conductas y ponernos en los zapatos de los demás. Muchas veces nuestras creencias negativas sobre grupos de personas son heredadas o basadas solo en el miedo a lo que sea diferente. Si recapacitamos, podemos evaluar nuestras creencias y no caer ante la presión grupal. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto y dignidad independientemente de su origen. Respetando nuestra diversidad y aceptando nuestras diferencias, nos desarrollamos como sociedad. Gracias al programa de hoy, podemos diferenciar entre lo que se debe tolerar y lo que no nos ayuda a fomentar el respeto y la diversidad. Intenten seguir los consejos que nos han dado todos nuestros expertos chicos y recuerden siempre que no están solos ni solas. Si necesitan hablar, busquen a un adulto de confianza. Chicos, nos vemos mañana en otra edición más de Aprendo en Casa. Chao, chao. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú.